Hoy en Zonatiza, y porque muchos de ustedes lo habían estado pidiendo, te vamos a resumir las 3 primeras temporadas de Miraculous Ladybuzz así que ya no sufras, que por fin llegó el video que tanto esperabas. Y pronto haremos de la cuarta y tal vez de la quinta en el futuro. Así que como ya es costumbre, agarra unas palomitas, una bebida, relájate y sumérgete en este viaje pues estamos a punto de comenzar. Marinette y Adrian son dos estudiantes de secundaria con una característica que los diferencia de los demás adolescentes. Son superhéroes. Marinette se transforma en una heroína llamada Ladybug y Adrian se convierte en un héroe llamado Chat Noir. Todo esto sucedió un día en que tanto Marinette como Adrian, de manera separada, ayudaron en la calle a un viejito llamado Wan Fu, quien es el guardián de los Miraculous y de los Guamis, que son unas pequeñas criaturitas que dan poderes a nuestros protagonistas. Fu, sin reflexionarlo mucho, decide confiarles los Miraculous de la creación y la destrucción a Marinette y a Adrian respectivamente. Así que ya sabes, la próxima vez que veas a un abuelito en la calle, ayúdale. Quién sabe, capaz termina regalándote algo. Bueno, ambas tienen una misión importante entre manos, la cual es la de proteger a los ciudadanos de París de las garras del mal. Para ello deberán capturar a los Akumas, que son criaturas oscuras que el misterioso supervillano Hat Moth crea, con la intención de obtener sus prodigios, a quienes les otorga la máxima fuerza. En pocas palabras, su poder de este supervillano consiste en darles poder a otras personas, siempre y cuando estén en un estado frágil y tengan alguna emoción negativa. Por si esto fuera poco, Lady Bajishat Noir, a quienes comparten el mal lado a lado, no conocen la verdadera identidad del otro. Cuando Adrien activa su Miraculous, lo hace al decir Plaga en las garras, y esto hace que se active su anillo. Lo mismo sucede con Marinette, solo que ella lo activa al decir Tiki Motas, y ello hace que activen sus aretes. Es importante saber que tenemos varios personajes en la historia, y ellos son Tiki, quien es el Kwami de Marinette, Plaga, quien es el Kwami de Adrien, Alia, como la mejor amiga de Marinette, Nino, el mejor amigo de Adrien, Chloe, como la chica odiosa de la escuela, Gabriel, como el papá de Adrien, el abuelito Fu, como el guardián, y el villano de la serie, que ya hemos mencionado, que es Hat Moth. En un apartado podemos decir que este último planea conseguir ambos Miraculous, el del gato y el de la mariquita, pues así podrá obtener el poder absoluto. El primer enemigo que crea Hat Moth es Corazón de Piedra, quien es Ivan, uno de los compañeros de la clase de Marinette, debido a que estuvo en un momento inestable por ser enviado a la dirección. Él es akumatizado y termina aterrorizando las calles de París, convertido en una especie de golem horrocoso. Por fortuna, Adrien y Marinette logran derrotarlo, pero Marinette se le olvida purificar el akuma, lo que hace que el golem vuelva y esta vez se multiplique. Esto hace que ella se deprima y sienta que no está preparada, pero una vez que ve que Alia se encuentra en peligro, ella vuelve a la acción, y luego de un discurso amenazante de Hat Moth, Ladybug hace un discurso donde promete proteger a todos los ciudadanos. Ella hace que Shannot se enamore de su compañera Ladybug, mientras que paralelo a ello y en una tarde lluviosa, Marinette se enamora de Adrien, teniendo así la clásica escena del paraguas. La primera temporada en general tiene una fórmula algo recurrente en la mayoría de sus capítulos. Alia se encuentra en un momento inestable, luego lo akumatiza Hat Moth y al final del día es derrotado. Entre estos personajes akumatizados, tenemos una chica que controla el clima, Nino, que también se convierte en un villano y se vuelve burbujeo, Alia, que se convierte en una villana y usa el poder del wifi para teletransportarse, un faraón egipcio, entre otros personajes. Algo importante es que en el episodio del faraón descubrimos que Tiggy tiene más de 5000 años de vida. Luego, en otro capítulo, vimos que un señor controla y se comunica con los palomas. También tenemos a Cupido Negro, que tiene el poder de convertir el amor en odio. Que por cierto, en este episodio, Shannot es poseído y Ladybug lo besa para que se libere del hechizo. Y no, Shannot no lo recuerda. También tenemos que Chloe se convierte en Antibag, lo cual es como una Ladybug, pero con poderes malignos. Es así como con el pasar de los episodios nos damos cuenta que llegamos al final de la temporada, en donde aparece un nuevo personaje llamada Lila, y acuérdense su nombre que será importante para más adelante. Ella inicialmente se muestra como la gran amiga de Marinette, pero todo cambia cuando ella comienza a coquetear con Adrien. Esto hace que Marinette se transforme en Ladybug y de alguna forma humilla a Lila. Ella se pone triste y es akumatizada y se transforma en Bulbina. Una flautista ilusoria quien, luego de salvar aparentemente a todos de un meteorito, se dispone a luchar frente a nuestros dos héroes. Pero inesperadamente aparece Hathmod e inicia una persecución hasta encontrarlo. Pero todo era una trampa de Bulbina para que Ladybug entregue su Miraculous, la cual era amenazada por ilusiones de Bulbina en donde explotaba edificios alrededor de la ciudad. Es aquí en donde la siguen hasta la mismísima Torre Eiffel, en donde tendrá la batalla final. Shannot piensa que podría ser una buena idea de tener a Bulbina convirtiéndole en Adrien, pero aparentemente no es muy buena idea que digamos. Así que buscan otra forma de derrotarla y así acabar con los problemas. Luego de que Bulbina vuelve a ser Lila, Ladybug le pide disculpas, pero ella no las acepta. Luego de ello, tenemos que Marinette habla con Tiki acerca de un libro misterioso que ahora tenía en su poder. Tiki le dice que es tiempo de que sepa la verdad. Y es aquí donde Marinette se dirige a un cuarto en donde se encuentra con el mismísimo Maestro Fu, quien fue el abuelito a quien ayudó al inicio de la temporada. Terminando así esta primera parte de la historia. En la segunda temporada arrancamos con un castigo de Adrien, el cual fue encerrado en casa luego de que su padre lo descubriera robándose el grimorio o libro, que luego pasaría al poder de Marinette en la primera temporada. Por otro lado, Marinette comienza a hablar con el señor Fu. Él le dice que es un guardián de los Miraculous, pero él teme que dos Miraculous de ellos, para ser más exactos, el Miraculous de la Mariposa y el Pavo Real, estén en las manos del dueño del famoso libro. Marinette se preocupa pues comienza a dudar de Adrien, puesto que él era aparentemente el dueño, hasta que ella se acuerda que él le dijo que dicho libro era propiedad de su padre. Ella confirma eso luego de que todos sus compañeros de clase le dicen a Marinette que Adrien está castigado en casa por perder un libro de su padre. Paralelo a ello descubrimos algo muy importante. Pues agárrate de tu silla que te vas a enterar de algo que era muy obvio, pero bueno, te lo voy a volver a decir. Gabriela Gress era nada más y nada menos que el mismísimo Hot Mod. Aunque bueno, era súper obvio porque tenían la misma voz y eran similares. Pero bueno, pon abajo en los comentarios si también te diste cuenta de ello antes de que se revelara en la segunda temporada. Volviendo a la historia, Marinette devuelve libre a Gabriela Gress para que así dejen pasar a Adrien y éste pueda volver a la escuela. Luego de ello nos enteramos que aparece un nuevo personaje en la serie. Vaya, creo que esta temporada tendremos a muchos nuevos personajes. Esta vez se trata de Kagami, una chica quien lucha en un duelo de esgrima con Adrien para saber quién de los dos es el mejor. Adrien termina ganando el duelo y ella busca revancha, pero al final terminan amistándose. También tenemos a Luca, otro personaje que de alguna manera coquetea con Marinette. Bueno, siguiendo con la trama tenemos que es el cumpleaños de Marinette, pero su abuela es akumatizada, aunque todo se arregla al final del día. Luego luchan contra un robot llamado Robustus. Luego contra otra persona akumatizada, quien sería el señor Damocles, que termina convertido en el búho negro. Luego de ello parece que Eren va a revelar su identidad, pero no lo hace. Luego luchan contra André, alias Glaciator. Y algo interesante que pasa en este episodio es que Marinette conoce a Chatnoat más profundamente. En otro episodio luchan contra un gorila gigante, que es la versión akumatizada del guardaespaldas de Adrien. Y bueno, en este episodio Ladybug llega a conocer más a Adrien. Estas historias siguen ocurriendo hasta que en un día Ladybug debe cuidar a sus hermanas menores. Pero estas son akumatizadas y se convierten en unas criaturas que se duplican cada vez que comen, llegando a ser un ejército prácticamente. Ladybug aparece en la casa del maestro Fu y este le da un nuevo miraculous. Esta vez es el miraculous del zorro. El Kwami se llama Tritz y le da este miraculous a Alia, haciendo que ella se convierta en una heroína como Ladybug. Pero ella se llama Rana Rush. Ahora ella se une a nuestros protagonistas y logran capturar y detener al ejército de Zapotis. Al final del día, Alia no quería devolver el miraculous a Ladybug, pero al final termina cediendo y devolviéndolo. Por su parte, Nino también obtiene un miraculous, esta vez obtiene el de la tortuga, convirtiéndose en Caparacé. Él se transformó una vez que Alia se encontraba en peligro y debía ser rescatada. Luego de rescatarla, todos quedaban felices. Pero, al menos por ahora. Luego de ello, tenemos que todos los Kwamis deben hacer un ritual cada cierto tiempo. Esto hace que Tik y Plaga tengan que irse por un rato, para invocar o al menos dar con el paradero de Nuru, el cual es el Kwami de Hatmod. Sin embargo, el que aparece es el villano. Pero lo logran neutralizar y todo parece estar bien de momento. En otro episodio, vemos al maestro Fu, que está tratando de descubrir más cosas en el Grimorio de los Miraculous. Paralelo a ello, tenemos que Tik y Plaga adquieren poderes como agua o el hielo, gracias al descubrimiento del maestro Fu. Siguiendo con la trama principal, tenemos que es el día del desfile de Adrian, en donde él posaría con un sombrero que Marínez le había hecho en la primera temporada. El problema viene cuando Hatmod planea junto a Natalie, quien sabía que Gabriel era un villano, akumatizar a Audrey Bourgeois, quien es la mamá de Chloe. La convierte en la reina de la moda, haciendo que convierta a todos en estatuas de escarcha. Ella convierte en estatua de Adrian, esto obliga a que Ladybug debe enfrentarla sin ayuda de Chat Noir, ya que él nunca logra llegar a la pelea. Ladybug utiliza su amuleto encantado y este le dice que vaya donde el maestro Fu por ayuda. Es aquí cuando ella conoce a Plague, quien se dispone a ir solo sin Chat Noir. Pero el maestro Fu se niega rotundamente, quien en una escena graciosa prácticamente culpa a Plague de varios acontecimientos trágicos de la humanidad. Como la desaparición de la Atlántida, o el hecho de que la Torre de Pisa sea inclinada, o la misma extinción de los dinosaurios. Todo esto fue a causa de que Plague actuó sin la presencia de un usuario que lo controle. Pues si los Kwamis utilizan su poder sin tener un portador, estos terminan siendo una catástrofe. Es entonces cuando Marinette elige el Miraculous de la abeja, para así dárselo a una amiga, y ella le ayuda a enfrentar a la reina de la moda. Pero todo parece perdido cuando la villana de turno convierte en estatua a Alia y muchos de sus amigos. Ladybug pide el Miraculous, y esto hace que la lucha de ambas continúe. Todo parece perdido, pues la reina de la moda parece ser más fuerte y hábil que Ladybug. Pero en el último momento aparece Plague, y en un ataque hace que todo vuelva a la normalidad. Todo parece solucionado, tanto al punto en el que Gabriela abraza a su hijo Adrian. Pero todo se complica cuando Chloe era la que encontró el Miraculous de la abeja. Esto hace que ella se convierta en... Queen Bee. Por si esto fuera poco, Hattemoth planea akumatizarla, y lo logra. Haciendo que nuestros héroes peleen con ella. Al final, Ladybug y Sharnoa logran derrotarla, y todo parece volver a estar bien. Ahora pasamos a un capítulo en donde le harán un desfile a nuestros protagonistas. En dicho desfile, todo parece ir muy pero muy mal. Pues Lila aparece nuevamente akumatizada como Volpina, y crea una ilusión en donde Sharnoa es atacada por Antibag. Luego de ello desakumatiza Lila y ahora Hattemoth. Akumatiza a Natalie, y la convierte en catalizadora. Pues su habilidad es aumentar el poder de Hattemoth. Esto hace que ahora él tenga el poder de akumatizar a todo París, causando caos en toda la ciudad. A su vez, Ladybug y Sharnoa son conscientes de que no podrán con todo este alboroto solos. Así que recurrirán a pedir ayuda a Renner Rouge, Karapacé y a Queen B, para así poder luchar contra todos. Y es aquí cuando se produce una mega batalla alrededor de toda la ciudad parisina. Y en serio es la mega batalla. Por desgracia, Renner Rouge, Karapacé y Queen B son akumatizados y todo parece perdido. Pero todo era una ilusión, y esto hace que el mismo Hattemoth aparezca ante todos y sea él quien parece estar perdido. Pero Natalie desde lejos activa el Miraculous del Pavo Real y salva a Hattemoth antes de que él sea derrotado. Nuestros héroes parece que ganaron la batalla, pero no la guerra. Luego de ello, cuando todo parece estar en un tiempo real, Adrien durante un picnic le hace un pequeño homenaje a Marinette, le dedica unas palabras y ella le responde al final de todo con un beso, marcando así el final de la segunda temporada. Ahora vayamos a la temporada 3. Aquí aparece Lila, ella le declara la guerra a Marinette y esta vez se convierte en una nueva villana llamada Camallón, la cual tiene el poder de transformarse en todo a quien bese. Luego de ello, tenemos que Marinette casi es descubierta como Ladybug por Chat Noir, pero ella para salvar la situación le dice a Chat Noir que está enamorada de él. Incluso los padres de Marinette duelen la escena. Sin embargo, él, en su sinceridad, le confiesa que él solo tiene ojos para Ladybug. Es aquí cuando Marinette no sabe cómo reaccionar, así que solo le atina a fingir un drama y estar dolida por lo que se acaba de enterar, diciendo que había perdido tiempo en confesar su amor y que se sentía miserable por todo. Incluso dice que terminará sola con su hámster al cual llamará Soledad. Cabe destacar que todo esto sucede en la mesa junto a los padres de Marinette. Esto hace que el papá de ella se sienta muy mal y es toda base a que Hat Mod lo akumatice, convirtiéndose en papá lobo. Pero por fortuna es vencido y no pasa a mayores. Pasemos a algunos capítulos de relleno, como cuando Chat Noir y Ladybug se enfrentan al hermano de Nino akumatizado, el cual tiene el poder de darle vida a los juguetes. Pero también esto no es un problema para nuestros héroes si logran liberarlo. Sin embargo, todo se complica cuando Marinette le quiere confesar su amor a Adrian. Ella utiliza una carta, pero esta confesión coincide con un pedido del maestro Fu, el cual también quiere confesarle su amor a alguien mediante una carta. Y a su vez le pide a Marinette que aparte de la entrega de dicha carta a su amiga, deberá comprarle unos medicamentos. Pero Marinette por error le da la carta de Airen al enamorada del maestro Fu, y esto hace que la señora se vuelva fácilmente akumatizar, debido a la inestabilidad emocional que le trajo leer una carta escrita en el lenguaje Millennial. Es aquí cuando ella se convierte en rebominadora, la cual tiene el poder de volver en el tiempo. Afortunadamente el final del día es derrotada, y Airen termina comprándole las pastillas al maestro Fu. Todo parece ir bien, hasta que en una fastidia nuestros protagonistas, junto a sus Kwamis, Plaga y Tiki, pierden completamente la memoria. Sin embargo, para solucionar las cosas deben estar juntos, y tienen muchos momentos fanservice en los cuales, los que aman su ishibeo se deben haber alocado en más de una ocasión. O sea, yo me aloqué. Pues en este capítulo cuando hay más tensión amorosa en el ambiente, a pesar que ninguno parece recordar nada, pues resulta que la pérdida de memoria había sido causado por Oblivio, un supervillano que tiene la habilidad de precisamente borrar las memorias. Luego de deshacerse de ese villano, Ladybug va a regresar todo a la normalidad, pero Shadnoah la detiene para confesarle que está enamorada de ella, y luego ella confiesa lo mismo, dándose por primera vez el momento más esperado por toda la serie y toda Latinoamérica unida, el beso sincero entre Shadnoah y Ladybug. Luego de ello tenemos más momentos épicos en posteriores episodios, como el cameo del creador de la serie Thomas Astrup, luego tenemos otra escena en donde por ejemplo Luca le declara su amor a Marinette, otra en donde Shadnoah y Ladybug intercambian Miraculous. Y también tenemos otro capítulo como cuando Luca obtiene su Miraculous, hasta que llegamos a un capítulo muy, pero muy épico y especial. Todo inicia cuando Marinette le quiere regalar un gorro muy especial a Adrien, pero como no puede conseguir esto, decide transformarse en Ladybug para darle el regalo. Por desgracia, Adrien logra verla cuando sale de su cuarto, pero como el regalo estaba firmado por Marinette, Adrien parece que por fin se entera de todo. De la nada aparece Vanitz, quien es Alice del futuro que posee el Miraculous del Conejo, y posee el poder de cambiar el tiempo. Ella hace que Ladybug pueda arreglar su error, pero todo parece apuntar a que Adrien y Marinette ahora serían novios. Pero resulta que Gabriela Grace se entera de todo ello, y obliga a Marinette a dejar a su hijo. Esto hace que ella entre en peligro, y hace que Adrien se transforme en Shadnoah para rescatarla. Resulta que Gabriel ya convertido en Hatmod, confiesa que desea el poder de los Miraculous para salvar a su esposa. Pero en medio de ello, él ataca a su propio hijo, akumatizándolo y convirtiéndolo en Shadblank. Él ahora no sabe a quién atacar y termina destruyendo todo. Gracias a Vanitz, Ladybug va al futuro, y aquí podemos ver como Shadblank y Ladybug tienen una tremenda batalla, en donde toda la ciudad se ve destruida. Sin embargo, Ladybug termina venciendo y regresando a Shadnoah a la normalidad. Gracias al poder de Vanitz, Ladybug logra borrar su firma del regalo, y así todo se soluciona. Ahora pasemos al final de la temporada, en donde vemos que Gabriela Grace, alias Hatmod, quiere akumatizar nuevamente a Chloe y a sus padres. Para ello, arma un plan junto a su incondicional Natalie. Mientras tanto, tenemos que Marinette y Adrien tienen una subtrama junto a Kagami, haciendo tonterías y media alrededor de todo el capítulo, como por ejemplo, pelearse en una piscina de pelotas, salir a comer helado, hacer juegos tontos, etc. Es aquí en donde Marinette deja solas a Adrien y a Kagami. El momento se aprecia un poco triste, pero todo se complica cuando Casa Corazones, quien es la versión akumatizada de los padres de Chloe, se encuentra amenazando. Aquí, Hatmod descubre que el maestro Fu fue el guardián de los Miraculous. Por si fuera poco, Queen Bee también es akumatizada y se convierte en Queen Wasp. A su vez, ella recluta a sus aliados, quienes son todos los poseedores de algún Miraculous, y se dispone a luchar contra nuestros héroes. Afortunadamente, luego de una gran batalla y porque los buenos siempre ganan, nuestros protagonistas se quedan con la victoria. Es aquí cuando ya luego de que todo pase, el maestro Fu renuncia a su puesto como guardián de los Miraculous y pierde toda su memoria, cediendo su puesto a Marinette. Luego al final del episodio, todos los chicos que conocemos se disponen a pasar un momento en compañía de quien más aprecian, o sea, todos sus amigos. Pero todos comienzan a dividirse en parejas. Por su parte, vemos que Ine se separa junto a Kagami, y esto hace que a Marinette no le queda otra opción que sentarse junto a Luka. Viendo así que nuestros protagonistas, a pesar de todo lo ocurrido durante la temporada, no terminan juntos. Paralelo a ello, tenemos que Hat Moth aún seguirá siendo de las suyas para el futuro, puesto a que logra arreglar el Miraculous del pavo real, dejando así un final abierto para sus perversos planes y para toda la serie de cara a la cuarta temporada. Que por cierto, ya comenzó, y si no lo habías visto porque no te habías terminado de ver las primeras tres temporadas, creo que con este resumen ya podrás verlos. Ahora, datos de vital importancia para la temporada 4 de Miraculous Ladybug. Número 1, Luka y Kagami terminan siendo los novios de Marinette y Aeron respectivamente. Y sí, luego de esto tenemos el especial de Shangai, donde vemos que su relación de ellos dos se vuelve aún más fuerte. Número 2, Gabriel logra quitarle el Grimony al Maestro Fu, y con ello es que logra reparar el Miraculous del pavo real. Además, que descubre otros poderes que serán de vital importancia para la otra temporada. Número 3, Natalie queda muy mal luego de haber usado tanto tiempo el Miraculous del pavo real. Pues al estar roto, hizo que quedara en el mismo estado de Emily. Y por último, y creo que no lo mencioné, Emily está en coma debido al uso del Miraculous del pavo real. Porque recordemos que ellos dos fueron los que encontraron estos Miraculous. Y al ser tanto su uso, Emily queda en una especie de coma, o bueno, algunos dicen que está muerta, en una cápsula que está debajo de la mansión Agress. Y bueno, creo que esos han sido todos los datos de vital importancia que me olvidé mencionar. Así que cuéntame cuál ha sido tu temporada favorita, y también dime cuál ha sido tu episodio o escena favorita. Estaremos leyendo, atentos en los comentarios, y no olvides dejar tu like y darle el botón a suscribirse para que recibas todos los videos de este hermoso canal. Y si me olvidé de algo en este resumen, también déjalo en los comentarios, que no soy perfecta, y trato de resumir esto lo mejor posible. Yo he sido Dani, y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!